Bien, es importante compartir con el encargado del CRUG aquí en la Alta Gracia, me refiero al doctor Modesto Frías, quien tiene una capacitación importante en el día de hoy con unas personas de la región, ¿verdad? Y queremos conocer lo que se está haciendo, el tipo de capacitación, además el uso de las ambulancias en este fin de semana, donde han venido ocurriendo accidentes importantes en esta provincia. Sí, mira, sí, buenos días, buenas noches a las personas que ven este importante medio. Mira, ¿sabe que nosotros ya desde el medio de agosto iniciamos el proyecto Sistema 911 para la región en este sentido general? Se empezó con San Pedro de Macorí y luego siguió con la provincia de la Romana y posteriormente en una segunda etapa entra lo que se llama la parte de la provincia de la Alta Gracia en sentido general, que eso está puesto ya para los meses próximos, antes de noviembre creo que tenemos ya el sistema aquí en la provincia. Sí, ya lo tenemos en la provincia, incluso estamos trabajando fuertemente en eso. Entonces, lo que tú ves aquí, nosotros estamos haciendo ahora mismo un análisis de situación de lo que ha pasado en el transcurso de estos dos meses, entiéndase, Romana, San Pedro, con el objetivo de que tan pronto entre el sistema, nosotros tenemos esto como parte de una fortaleza y que nosotros podamos tener un sistema mucho más compacto, con mucha mejor calidad, en la provincia de la Alta Gracia. Tú sabes que una de las mayores problemáticas que tiene la provincia de la Alta Gracia son los accidentes de tránsito. Entonces, eso es el pan nuestro de cada día. Los fines de semana la gente mezcla mucho el alcohol con motores, alcohol con motores con alcohol y es un detonante fatal. Es un detonante fatal que tú ves la sala de emergencia en otros hospitales abarrotada de personas. Entonces, estamos ya en la recta final de que llegue el sistema con el objetivo de darle un servicio de calidad a esa población. Pero, 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 ajo a la que la gente apela a la sensibilidad de las personas y nosotros como sistema 911, la ayuda que podamos dar a esa población sea mínima en torno al trabajo. ¿Qué tipo de conclusión se ha podido llegar en esta charla el día de hoy? Mira, nosotros estamos trabajando, como te decía, un análisis de situación. Ahí estamos buscando cuáles son las fortalezas que tiene el sistema, las debilidades que tiene. Esas debilidades, el objetivo es de fortalecerla. Y tener un sistema mucho más compacto para dar una respuesta de mucha mejor calidad. Sabe que siempre uno encuentra algunos rositos y eso, pero hay que corregirlo a tiempo para que las cosas salgan de una mejor manera. Enfocándose en los puntos de fortaleza donde ya lo tienen implementado en las provincias. Sí, en los puntos de fortaleza que ya están en la provincia, ya como entienden San Pedro de Macor y La Romana. Pero puntos de fortaleza para implementarlo en la provincia de la Alta Gracia porque no es lo mismo cuando una persona ha recorrido un camino que uno que va a recorrerlo ahora. Entonces ya la experiencia de este trabajo nos va a arrojar muchos datos con relación a la fortaleza en el Higüey. En principio se pensaba que la central estaría acá en las instalaciones del CRUE, pero resulta que ahora se lo llevan para abajo. Mira, realmente mira lo que pasa con esto. Tú sabes que el sistema 911 como tal alberga un sinnúmero de agencias y cada una de esas agencias, 6 en total, tiene un papel importante como entidad primaria del sistema. Entiéndase lo que es la Policía Nacional, la DGC, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, Obras Públicas, son entidades de respuesta que juegan un papel importante con esto. Entonces cada una de esas entidades tiene lo que se llama su equipo de trabajo para apoyar el sistema como tal. Entonces una cosa, el call center, aunque lo lleven a Bávaro, es una cosa. Ahora, nosotros sí vamos a llevar el call center. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer aquí? Fortalecer el equipo de salud, que es el que tiene que ver con las atenciones prehospitalarias del sistema. Pero se ha dicho que allá se va a hacer un edificio. Sí, eso se está pensando en trabajar en eso, pero todavía eso depende directamente de la parte administrativa del gobierno como tal. Ahora nosotros, como Ministerio de Salud, estamos dando todos los pasos para nosotros expandir el sistema. Incluso, mira, una de las cosas fuertes que nosotros tenemos es que a través del INDOTER, todos los locales que tenía el INDOTER en toda la geografía fueron donados a la Dirección Nacional de Emergencia con el objetivo de que se han utilizado para sacar el provecho a esta situación con el sistema 911. ¿En cuántas ambulancias se está usando el CRUY hasta el momento? Porque han habido muchos accidentes en estas últimas semanas en el municipio. Sí, mira, nosotros tenemos ahora mismo tres ambulancias, pero no dan abasto para resolver la problemática. ¿Para cantidad de accidentes? Para cantidad de accidentes, porque acuérdate que nosotros no trabajamos también en atenciones prehospitalarias y atenciones interhospitalarias como tal. Ok, entonces, ¿no hay manera de traer más ambulancias? Sí, claro que sí. ¿Que los bomberos? No, claro que sí. Claro que sí. Mira, ya nosotros, como te dije, ya el sistema está a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de aproximadamente unos 25 días para que se fortalezca el CRUY con esas ambulancias y se le dé una respuesta de manera positiva a la población. O sea, que estamos ya prácticamente a la vuelta de la esquina con relación a esto. Ya para el mes que viene, ustedes van a ver, incluso desde ya, ahora mismo se está dando una capacitación en el ayuntamiento que la están dando el sistema 911 y es una socialización tanto a los bomberos, a la policía, a la mes, y eso es la antesala de la llegada del sistema 911 a la provincia. Ok, ya. Finalmente, Modesto, ¿cuáles son las provincias que están aquí? Aquí está San Pedro de Macorí, está La Romana y está parte de la provincia de Altagracia. Altagracia. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Siempre para servirte. ¿Cómo? Siempre. Gracias.